La prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. Bien, y ahora nos metemos en el segmento Sonder Argentina, en donde te contamos las mejores historias que tiene el deporte nacional a través de Sonder, una empresa de indumentaria argentina, una de las mejores de nuestro país y que nos pone muy contentos que estén junto a nosotros. Y ahora vamos a saludar a nuestra protagonista, estamos hablando de Vale Pereira, una amiga de la casa, y que nos da mucho placer poder volver a hablar con ella de nuevo como deportista. Y como te contaba recién, va a estar en Lima y, por supuesto, se está preparando también porque tiene ganas de volver a ser olímpica en Tokio. Vale, un placer tenerte de nuevo en la licuadora. Te saluda, Juanjo. ¿Cómo estás? Buen domingo. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué se puede decir de esta vuelta, de este regreso? Primero, contame cómo estás, cómo te sentís, cómo estás atravesando este momento tan particular después de haber decidido volver. La verdad que muy bien, con muchas ganas, disfrutando mucho de los entrenamientos, que creo que es la clave. Sí. Eligiendo, decidiendo, viniendo para mi carrera, así que muy bien. La verdad que muy buenos entrenamientos estoy teniendo últimamente. Y bueno, ya con mi caso, creo que son los Juegos Panamericanos en Lima. Claro. Si tenemos que irnos atrás en el tiempo, ¿qué nos podés contar de cómo fue el proceso que terminó decantando en la decisión tuya de volver a entrenar? Y después me dirás si con estos objetivos tan impuestos, tan claros, y con el objetivo justamente de poder lograrlos, ¿no? Pero, ¿cómo se dio esto del retorno, Vale? La verdad que desde que dejé de entrenar siempre tuve en mente volver a entrenar en algún momento. De hecho, en mi libro termino diciendo que en algún momento iba a regresar al deporte. Sí. Y bueno, pasaron casi cuatro años hasta que en mi cabeza creo que se siente lo que había vivido y tenían obviamente las ganas de volver a afrontar lo que es el entrenamiento de alto rendimiento. Ajá. ¿Siempre tenías ganas de volver, pero de volver como atleta, de volver en otro rol? ¿Por qué se dio finalmente el hecho de volver como atleta, Vale? No, siempre como atleta. La verdad es que nunca tuve en mente hacerlo desde otro lugar. Cuando sentí que estaba físicamente, mentalmente, yo curaba, no me curaba la palabra, sino como descansaba. Sí. Sentí que todavía le podía dar un poco más a la gimnasia argentina, así que volví a afrontar y volver a entrenar. Me parece que fue una opción muy correcta. Creo que en el momento en que lo hice, los objetivos me los planteé al 100%, aunque era muy corto el plazo que tenía para prepararme, pero bueno, finalmente lo estoy liberando, así que creo que elegí la opción correcta, como te decía. Estamos charlando con Valeria Pereira, la licuadora deportiva, que va a ser parte del equipo que va a estar compitiendo en los próximos Juegos Panamericanos de Lima. ¿Tuviste que cambiar cuánto tu vida para volver a entrenar al nivel, al alto nivel en el que has regresado? Bueno, la verdad que casi todo. Yo venía trabajando nueve horas por día, así que fue sentarme con mi jefe a explicarle cómo era la situación. Obviamente porque el entrenamiento conlleva mucho tiempo, también dentro y fuera del gimnasio, pero sobre todo dentro, así que la verdad que me apoyaron muchísimo en mi empresa y pude volver a afrontarlo al 100%. ¿Y cómo fue cuando le contaste la novedad a tus viejos, a tu familia, que han sido también parte vital para lo que fue tu primera etapa, poder llegar a los Juegos Olímpicos de Londres? ¿Cómo fue también esa comunicación y la recepción de la noticia? La verdad que es súper bien. Bueno, ellos siempre, nunca quisieron que veas el deporte, hasta que cuando les planteé que iba a volver a entrenar, tal, que pensé que iba a volver a entrenar. La verdad es que se pusieron muy contentos. Obviamente hoy yo soy más grande y ya no es tanto consultar, sino hacer. Pero la verdad que es súper bien. Por suerte, siempre tuve el apoyo de ellos y hoy en día los estoy deteniendo, así que es súper importante para mí. Uno de tus últimos posteos en redes sociales decía que ahora estás como teniendo la potestad de poder decidir sobre tu carrera. Imagino que es porque es una nueva etapa, antes eras más chica y va también un poco atado a lo que es la vida de uno, ¿no? Uno tiene que pedir permiso para algunas cosas, ahora ya haces lo que realmente querés, como fue volver al deporte. ¿Pensás que esta etapa puede llegar a ser mejor que la anterior por este momento distinto de tu vida? Porque has regresado y te has dado cuenta que podías alcanzar rápidamente un buen nivel como lo lograste, ¿vale? Sí, yo creo que sí. De hecho, este tan poco tiempo en el que estoy entrenando, ya puedo decir que es mucho mejor al anterior. Creo que también por la edad, o sea, soy más grande hoy en día y hago lo que tengo ganas de hacer y lo que no tengo ganas de hacer no lo hago. Como que, o sea, trato de enfocar mis energías en lo que realmente me importa y en hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr los objetivos que me propuse. Imagino que la recepción de las chicas en Vélez, de Dani y de Anto, fue genial, ¿no? Pero, ¿cómo fue también volver a tener un contacto diario y más allá de esa relación de amistad que perduró en el tiempo, pero a que volvieron a ser tus entrenadoras, ¿no? No, la verdad es que se perdían. Siempre tuvimos una relación muy buena. Obviamente, cuando dejé de entrenar, me alejé un poco de lo que fue el deporte y de ellas. Sí. Pero la verdad es que el día a día en el entrenamiento, o sea, me llevo bárbaro. Podemos hablar, podemos... O sea, hay mucha confianza en el por medio y creo que eso es lo importante de tener con un entrenador. Me parece que es lo que más rescato. Claro. Encontraste muchas diferencias de cómo dejaste el deporte argentino, más allá de que lo seguías, de que seguías la gimnasia, de ver otras disciplinas que te gustan, pero ¿lo encontraste muy cambiado el deporte argentino, la gimnasia argentina particularmente, en ese lapso que no lo bebías desde adentro? Más o menos. Creo que yo cambié. Entonces veo las cosas de otra manera, de otro lugar. A nivel equipo, a nivel dificultad, creo que hoy en día la argentina está mucho mejor. Sí. Pero ya poder hablar de un mundial preolímpico, el ir con equipo ya es un montón, es algo que nunca se había logrado. A los Juegos Panamericanos es lo mismo. La verdad es que ir con equipo son objetivos que se propusieron a largo plazo y hoy está dando su fruto. Pero es como te decía, a veces lo vivo desde otro lado y lo vivo desde un lado más adulto. Me doy cuenta de muchas cosas que pasan y trato que eso a mí no me afecte en el entrenamiento, ni en mi club, y poder llevar a cabo mi carrera de la manera en que yo quiera. Sos muy decidida y eso lo demostraste antes y ahora creo que se va a ver mucho más. Y ya al poco tiempo de haber regresado, haber conseguido resultados, el campeonato sudamericano en paralelas, más allá del éxito como equipo. ¿Crees que la posibilidad olímpica está bien presente? Primero a nivel individual y además sé que es difícil y por supuesto es algo muy complicado porque si bien la gimnasia, como bien decís, ha crecido, todavía tenemos que seguir evolucionando. Pero ¿ves muy complicado que Argentina pueda soñar con clasificar como equipo a los próximos Juegos Olímpicos? Hoy estamos trabajando con ese objetivo en la cabeza, obviamente que es algo muy difícil. Dado que siempre Argentina se ubica en el puesto 24 a nivel mundial y nosotros la clasificación la tenemos que lograr bajando al puesto 12 mínimamente. O sea, es algo difícil, pero bueno, estamos entrenando con ese objetivo. Y después a lo que es a nivel personal, obviamente que lo tengo en mente, pero creo que los Juegos Panamericanos y el Mundial hoy en día para mí son cosas más importantes. Creo que es como cuando fue en Londres, la clasificación se dio por el hecho de las pequeñas cosas que llevaron a que se buscó una clasificación a un Juego Olímpico. Claro, claro. ¿Qué expectativas tenés para Lima, Vale? Más allá de la competencia, que ahora me vas a contar, pero volver a sentir esa sensación que es única y que solo ustedes los atletas lo pueden sentir, de ser parte de una delegación, de entrar a un estadio dentro del desfile de la ceremonia de apertura y poder compartir ese momento también tan especial. Sí, creo que es volver a vivir todo eso. Creo que el deporte, o sea, creo que es lo más lindo del deporte. Más allá del proceso del día a día, el hecho de poder llegar y de sentir esa satisfacción que, bueno, creo que muy pocas personas lo vivimos, es algo increíble. Obviamente que mi cabeza está puesta en el torneo, creo que puedo hacer un gran papel y es para lo que me estoy entrenando. Claro. ¿Cuáles son los objetivos personales para Lima? Creo que no voy a competir en el round, o sea, voy a hacer solo para ir a su suelo. Sí. Igualmente eso se tiene que terminar de confirmar. Pero bueno, la idea, obviamente, yo siempre aspiro alto y me gustaría meterme en la final de alguno de esos dos aparatos, obviamente que es algo súper complejo. Pero bueno, como siempre digo, el deporte es el deporte y en la pista se ve la realidad. Claro, claro. Puede pasar cualquier cosa. Sin dudas, sin dudas. Entonces, ¿está mejor el nivel del continente a cuando habías dejado antes la gimnasia? En Estados Unidos, Canadá, Brasil, sí, obviamente son siempre potencias. Sí. A nivel sudamericano, la verdad es que lo que se vio en el sudamericano de Chile fue un nivel bastante bajo. Pero bueno, tampoco fueron los equipos A de algunos países. Brasil no fue con equipo. Pero bueno, siempre el torneo es el torneo y creo que cada una, cada gimnasta se prepara a su manera, con su planificación y con su equipo de trabajo. Y después puede pasar algo bueno, malo, no se sabe. Claro, claro. Pero siempre hay que estar preparado. Bien, estamos charlando con Vale Pereira en la licuadora deportiva, confirmándonos el gran momento que está viviendo de nuevo en su carrera, después de haber sido olímpica en Londres 2012. ¿Te has puesto plazos, Vale? O solamente, como nos has comentado, de vivir con el corazón en la mano, lo que es la gimnasia para vos, lo que significó históricamente dentro de tu familia para vos y eso que te ha motorizado a volver a hacer la disciplina, ¿no? No, la verdad que no. Creo que lo estoy disfrutando mucho y creo que en el momento que ya no lo disfrute más lo voy a dejar. Me voy a presionar sobre algo que ya no va más. Claro. Pero por el momento, obviamente me encantaría vivir del deporte. Pero bueno, nosotros trabajamos con el cuerpo y el cuerpo siempre en algún momento dice basta. Hay que estar preparado para eso también. Pero por ahora le doy para adelante. Bien, bien. Che, ¿qué es eso de las firmas en Instagram? ¿Me estás preparando? No me cuentes nada. Vamos a mantener, por supuesto, la incógnita, pero me gustaron las dos primeras opciones. Votamos a las dos primeras opciones, pero más la primera. Sí, a mí no me gustó más la primera. Bien, bien. No, es un proyecto que tengo. Yo, bueno, dentro de poco ya voy a poder subir cosas a las redes para que la gente se vaya enterando. Pero bueno, necesitaba la firma para poder avanzar. Muy bien, muy bien. Y vamos a contarle a la gente, por supuesto a los que nos siguen a nosotros o al mundo del deporte lo conocen. Pero como bien dijo Vale, ella nunca dejó la gimnasia porque siempre has hecho clínicas por diferentes lugares del país. Siempre has estado muy conectada con la gente y sobre todo con pequeñas gimnastas. No vale que estaban iniciándose o que estaban en el proceso formativo. Sí, sí, es algo que hoy en día sigo haciendo. Obviamente por los tiempos, por las concentraciones de selección, los viajes. Hay momentos del año donde tengo que hacer un stop y concentrarme en lo que es la carrera. Pero sí, es algo que sigo haciendo, es algo que me da mucha satisfacción. Creo que en el interior del país todavía la gimnasia no está muy desarrollada por falta de infraestructura, por falta de conocimiento. Y creo que poder aportar mi granito de arena es importante. Bien, bien. ¿Cómo siguen los pasos ahora hasta viajar a los Panamericanos? Bueno, ahora mañana arrancamos la concentración de selección con el head coach Roger Medina. Y vamos a estar concentrando en el Senar hasta el 22 que nos vamos. Bien, bien. Vale, no queríamos dejar de que pasen los Juegos Panamericanos y antes de vernos allí en Lima para conocer un poco cómo ha sido la interna de la decisión. Y la verdad que alegrarnos muchísimo porque sabemos lo que querés al deporte. Lo importante que es que alguien así vuelva a sumarse y vuelva a poner todas sus ganas para que la gimnasia siga creciendo. Así que felicitaciones por todo lo que ha sucedido hasta el momento. Y bueno, ni hablar de lo que se viene. Ojalá que sea de lo mejor en Lima y ni hablar para el futuro olímpico también. No, muchas gracias a ustedes. Dale, te mando un beso grande. Gracias, Vale. Un besito, Juanjo. Ahí estábamos charlando con Vale Pereira. ¿Qué decisión y esta situación de encontrarnos con una chica que había dejado la gimnasia? Siempre lo hablamos con Flor y con Karen. Los gimnastas tienen una edad cronológica. Flor, tal vez son el deporte que más corto tiempo tienen de producción, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Y ella ha tomado la decisión, después de haberse retirado, un año después de haber sido olímpica en Londres, volver a la gimnasia y los resultados han llegado muy rápido y como que parece que nunca se hubiese ido. Exactamente. Combino dos cosas. O sea, un deportista cuando se retira de la alta competencia es muy difícil que vuelva. Solamente los privilegiados pueden hacerlo. Una cuestión física. Y en un deporte tan físico, ¿no? No nos olvide mucho también. Sobre todo en eso. Claro. El otro agregado a este regreso. No es que volvió. No quiero desmerecer, pero por otros deportes. No, como siempre decimos. Rebequi, por ejemplo. Carla Rebequi. Volvió al hockey después de ser madre. Sí. El deporte se lo permite. Exactamente. Ella igualmente es una súper deportista, ¿no? Sí, sí, claro. Pero es un deporte que lo permite. Claro. En cambio, la gimnasia es muy difícil dejarla y después volver. Y como decías vos, con grandes resultados. Sí. Con un lugar en el equipo para ir a Lima y pensando en Tokio. Sí, sí. La verdad que es tremendo lo que ha logrado. Ella nos mencionaba recién lo que fue la participación en el sudamericano de mayores de Chile. Sí. En el cual Argentina ganó el primer lugar en All Around y, por supuesto, ella ganó la medalla de oro en Paralelas. Que junto con Suelo, como bien nos decía recién, que todavía no está confirmado, pero está analizando no participar de todos los aparatos de la prueba All Around, sino de hacerlo específicamente en estos dos, son los que más se ha destacado siempre. Y sumergirse también en un equipo que estaba armadito, ¿no? Sí, también. En este ciclo olímpico en el cual ya estamos en la etapa final. Exactamente. Ya es un equipo que compitió, es casi el mismo que estuvo en Cochabamba. Claro. Que participó de sudamericanos y torneos a nivel internacional. Entonces, incorporarse, siendo más grande. Sí. Recién hablábamos, van a haber deportistas de sub-15 en Lima. Sí. Es una combinación interesante también. Sí. Abigail Magistrati, Agus Pizos, que es compañera de Vale de Club, por supuesto también una de las estrellas de la gimnasia argentina, junto con Ache Tarabini, que va a estar regresando después de su fallido intento para estar en los Juegos Olímpicos de Río por su lesión en el tendón de Aquiles, reiterada. Y Martina Dominici, que fue también la gran aparición, ¿no, Flor? El año pasado en Cochabamba, vos estuviste ahí en Bolivia y la verdad que rompió todos los esquemas la participación de Martina con su gran actuación. Exactamente, que también tiene un gran apoyo de Federico Molinari. Sí. Prácticamente el que la llevaba a competir. La ha impulsado fuerte, sí. Exactamente. Y se notó mucho esa simbiosis entre los dos. Más que importante porque Fede también va a estar y es un apoyo, se notaba que era un apoyo necesario para ella. Sin dudas. Cerramos así el segmento Valor Argentino a través de Sonder Argentina con la palabra de alguien que había sido olímpica, que había decidido retirarse de la gimnasia, pero que por amor al deporte regresó y va a estar en los próximos Juegos Panamericanos de Lima como lo es Valeria Pereira. Ya volvemos, no te vayas. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder. Vestimos el juego.